Buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos con el primer taller del encuentro Argentarte, 2030, y como no podía ser de otra manera, pues tenemos que hablar de los objetivos de desarrollo sostenible y lógicamente de dónde proceden, ¿no? Que es de la agenda, que inspira estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. El taller va a estar enfocado fundamentalmente a que surja de vosotras y de vosotros las propuestas que yo os voy a ir guiando también, y que trataré también de ilustrar con alguna dinámica a la hora de ver, de una manera facilita cómo podemos trabajarlos también en los centros educativos, tanto si son de primaria, como si son de secundaria, como si son de educación especial. Esto es una dinámica que yo estoy realizando en todos los centros, con todas las edades, de una manera adaptada. Pero es importante que entendamos por qué hablamos de la agenda 2030 y de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Porque sabemos todos lo que son esos objetivos de desarrollo sostenible. Sabemos todos y todas lo que es esa agenda 2030. ¿Cuántos no lo saben? A ver. Yo me sé regulín. Regulín. Pues ahí es donde vamos a partir. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los programas, incluidos el MUSE, incluso las propias instituciones y las administraciones, de acuerdo a lo que dice uno de los objetivos de desarrollo sostenible, concretamente el objetivo de desarrollo sostenible 17, es importante que alineemos todos nuestros programas a esos objetivos de desarrollo sostenible. Y eso es lo que vamos a tratar de identificar. Cómo, tanto desde el punto de vista de los artistas como de los docentes, podemos trabajar esos objetivos dentro de lo que es el programa MUSE. Lo que el programa MUSE aporta también recogiendo lo que dice esa agenda 2030. ¿Qué es esa agenda 2030? Y hoy en día tiene mucho sentido que hablemos también de ella. Porque es verdad que la agenda 2030 es una declaración que se adopta en la Asamblea General de Naciones Unidas y se ve un poco paralizada, un poco bastante paralizada por la pandemia, pero si eso hubiera sido poco, como no teníamos bastante por la pandemia, ahora tenemos un conflicto más. Digo más porque, como hemos dicho anteriormente, siguen existiendo conflictos en el mundo. No es porque nos faltan en el mundo de esta comunicación. Significa que no haya, yo ahora mismo estoy recordando 11, de repente, que me vengan a la cabeza. Pero aparte tenemos el reciente, que es el conflicto de Rusia. Yo os anticipo que las dos son obligatorias. Las dos son obligatorias. De cumplimiento. Yo ya os doy el resultado. Pero quiero que entendamos por qué son obligatorias. Pese a que ya han sido dictadas por este órgano. ¿Vale? Pero a eso vamos a llegar después. Yo ya os lo adelanto. Son de obligado cumplimiento, por eso estamos hablando de ellos aquí mismo. Y por eso en cualquier proyecto que vayamos a solicitar es algo que nos van a pedir. Cualquiera de los proyectos sabéis que hacen menciones seguidas a la CELTA 2030 y a los ODS. Porque son obligados. Aunque cuando nacen, no lo sean. Digamos, ahí es un poco la guía que yo también os quería marcar para que lo entendamos. ¿Vale? Y Ana tenía... No, claro, entonces ya me cambia porque yo no entendía muy bien eso. Es decir, si no es de obligado cumplimiento, pues bueno, muy bien. Nos hacemos la foto para quedar bien. Como suele pasar, ¿no? Claro. Nos interesa porque yo soy muy escéptica con estos temas, ¿no? Entonces, es muy fácil decir que hay que apuntarse a... Venga, todos somos el día de la mujer y todos nos ponemos de morado. Pero mañana cojo a la trabajadora y la sigo matando. A ver si me entiende. A ver si me entiende. Que ahora ya cuando dices esto es porque ya es obligatorio, claro. Mira. No lo sé. Que me ha cambiado un poco lo que... Un poco la línea de lo que estáis marcando. No sé si alguien más quiere aportar algún comentario. Fijaos. Primero, la unidad es muy importante. La unidad de la sociedad internacional es muy importante. Se está demostrando ahora mismo. Pese a que las acciones que se están haciendo son muy guioneras. Por ejemplo, en el conflicto ruso. Y de repente nos habían dado todas unas medidas sancionadoras desde un órgano internacional como es la Unión Europea. Y se está aplicando por primera vez que una organización internacional aplique sanciones directamente. Es decir, cosas de este tipo que no habíamos visto. ¿Por qué? Porque ahora la sociedad internacional de todos los estados entiende que hay que unificarse a la hora de crear determinadas normas que, ya que desde su nacimiento son recomendaciones, de alguna manera nos puedan vincular y puedan ser obligatorias. Porque son importantes. Eso es algo que ahora mismo la sociedad internacional quiere demostrar y lo está demostrando. ¿Por qué? Porque no hay un poder legislativo, ni un poder ejecutivo, ni un poder judicial que, de la misma manera que ocurre en cualquier estado, exista a nivel internacional. No existe. No existe. No hay poderes centralizados. La sociedad internacional está descentralizada. Salvo en el caso de la Unión Europea, que los 27 estados miembros que hoy en día formamos parte, hemos cedido un poder a las instituciones para que tomen decisiones en determinados aspectos. En el resto, de cuestiones no lo hay. Ningún estado cede poder para que unas instituciones nos digan lo que hay que hacer. ¿Me entendéis? Pero sí, a nivel de cooperación, tratan de alguna manera de unificarse y cumplir determinados objetivos. El caso, un caso es la declaración universal de los derechos humanos y otro caso es esta declaración, de los objetivos de desarrollo sostenible y de la agenda de la humanidad. Porque parte de los derechos humanos, como señalo ahí, cualquiera de los objetivos, de los 17 objetivos, habla de esos derechos humanos. Y además, son unas metas, unos retos que desde Naciones Unidas se quisieron plantear al resto del mundo para cambiar, para que cambiara esa sociedad internacional y mejorara esto en todos los sentidos. Por eso abarca una diversidad temática importante los 17 objetivos, que de hecho vamos a ir viendo también. Para mí era muy importante que entendáis esto, porque claro, en el momento en el que cualquier Estado, dentro de su legislación, incorpora estas declaraciones y estas recomendaciones, se convierten en derecho nacional y se convierten en algo obligatorio. Esto es lo que ocurrió con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la tenemos incorporada en nuestra propia Constitución española, en el artículo 10. Y por lo tanto ya se convierte en obligatoria, y es vinculante, pese a que naciera como recomendación. Y lo mismo ha ocurrido con la Agenda 2030. Nace como una recomendación, no obligatoria, pero cualquier legislación nacional, al meterla dentro de sus propias líneas nacionales, las está convirtiendo ya en obligatoria. De esa manera ha cambiado la perspectiva de todos los Estados y de intentar hacer que ese derecho internacional, que antes se aplicaba de aquella manera y cuando se aplicaba, podamos conseguir aplicarlo. Un ejemplo está en que a pesar de que Naciones Unidas esté vetada y no pueda paralizar este último conflicto, que es el que más nos suena, reciente no significa que no haya otras medidas que se puedan adoptar y que el propio derecho internacional nos ha dado y que existe, como se están llevando a cabo. Tanto por la Unión Europea como por la OTAN, como por otras organizaciones internacionales que están interviniendo en ello. Por eso quería que entendierais que es muy importante conocer la obligatoriedad de estos OBS y de la Agenda 2030, que no es algo que nos suene por sonar y que no tenga ningún sentido. Este es el itinerario un poco y el camino que nos marga desde la sociedad internacional. ¿Alguna duda que tengáis hasta aquí? ¿Algo que queréis preguntar, comentar? ¿Lo tenemos claro? Bien. Pues vamos a ponernos a trabajar. Quería hacer esta primera introducción porque, claro, no sé cuántos de vosotras y de vosotros conocéis los 17 Objetivos de Desarrollo Sorcerible. ¿Ahí ya? ¿No? ¿Vamos? A lo mejor no suena uno, dos... ¿Eh? ¿O ninguno? ¿Por qué no suena alguien? O a lo mejor no suena alguien. Bueno, pues eso es lo que he tratado de tratar de que salgáis puestas puestas abiertos, que os suenen y que entendáis por qué nos estamos aplicando y por qué en las programaciones, por ejemplo, de MUSE, tenemos un apartado donde ponemos la vinculación del MUSE a los ODS. Porque, lógicamente, hasta nosotros, para nosotros es importante aplicarlo y que con la metodología MUSE los podamos desarrollar. ¿Vale? Y es algo que tanto artistas como docentes queríamos que utilidades en cuenta. Que en cualquiera de las sesiones que hacemos o dinámicas que hacemos, nuestra intención es que yo como artista, ya no como profesor de dedique, sino también como artista, yo siempre trato de incluir en las dinámicas, en las actividades que hago con los distintos medios. ¿Vale? Y por eso siempre están ahí, presentes. Trabajemos género. Trabajemos derechos humanos. Trabajemos lo que sea. Por ejemplo, Carolina me ha visto en alguna sesión y es algo que hacemos continuamente en las distintas dinámicas que hacemos en las diferentes edades. ¿Vale? Y me da igual en la temática y en los objetivos que exponemos. Bueno, para nosotros es muy importante que ellos también empiecen, los menores empiecen a escuchar también de qué va esto, de los objetivos de desarrollo sostenible, y que también entiendan la vinculación que tienen como medio de organización social y de convivencia. Que es muy importante. Y que ellos tienen que entender que también, a través de esta Agenda 2030, es un medio de poder convivir. Y poder convivir en paz, sin conflicto. Especialmente por lo que digo, porque reúne también los de ellos. ¿Vale? Explicado el nacimiento, intentado resumiroslo, y que se entendiera de una manera facilita, vamos a hablar de ellos. Aquí están todos. Esta es una imagen que alguno ya... que vale más que una palabra. Ya la de familia, ¿no? Esa la tenemos en todos los sitios. Hasta los capes de Estado llevan el pin puesto ahí, ¿no? Del círculo con los objetivos de desarrollo sostenible. Hay que ir los 10, 7. Para las actividades que vamos a hacer esta tarde, lo digo para que lo vayáis haciendo, vamos a usar el móvil y vamos a ir buscando las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque, claro, yo no me voy a estar escuchando continuamente hablar, yo no me voy a estar con el rollo. No, no, no. Porque no se trata de que nos perdamos solamente en la tecnología, sino que también la apliquemos. Y, como veis, dentro de esos 17, el objetivo de desarrollo sostenible, pues habrá algunos que podremos adaptarlos al museo y a lo mejor otros no. Habrá algunos que estén alineados y otros no. De hecho, en la programación, que aquí no la tenéis, del museo, pues, obviamente, no os hemos puesto todos. Hemos puesto los que realmente el museo está alineado. Que no que sean dos o tres, solo unos cuantos, ¿eh? No obstante, solo unos cuantos. Pero no solo los 17. Hay algunos de los que el museo no 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 se aplica, ¿no? No lo tenía. Bien. Los pongo aquí de chuleta. Porque ahora voy a hacer que os mováis. Nos vamos a poner de pie, en tu lugar. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vamos a comer. ¿Dónde estáis? Sí, cerquita cerrar los círculos Los que estéis por aquí cerquita Los cerráis por aquí Para que se vean los botones Para que se vean los círculos Las círculos son los símbolos Para mí es un símbolo Que en cualquier sección nos sirve para transmitir cosas Nos sirve para transmitir valores Nos sirve para transmitir emociones Nos sirve para transmitir entendimientos Nos sirve incluso para transmitir objetivos Nos sirve para transmitir cosas Y es importante también Y saber cómo transmitir Entonces vamos a partir de ahí De la pelota Yo voy a decir un nombre Y lanzo la pelota a esta persona Para que la coja Claro Yo no puedo lanzar de cualquier manera la pelota Esto también es importante Porque si yo por ejemplo Le lanzo la pelota A Cristina Claro, si yo se la lanzo así ¿Qué es Ana? ¿Qué es Ana? Yo soy Ana Cristina ya ha puesto una cara que lo diciendo Madre mía la que me viene encima Porque claro, ya me ven con la actitud A los de la educación física Pregúnenos qué materiales que traen Ahora va para ti Ya hablaremos de la masitud Ahora va para ti Entonces claro La actitud es muy importante Y en ellos Incluso cuando iniciamos una actividad En la que como esta Vamos a trasladar Que se aprendan los objetivos de desarrollo sostenible Que sepan de qué van Que les suene Que vean que luego después Vamos a ir trabajando cosas A partir de ahí Pues claro Yo no puedo mandar a una compañera Usar directamente la pelota Con esa actitud agresiva Porque claro Es una actitud violenta Además a mí me gusta hablar con ellos En esta terminología Porque a veces editamos O justificamos Las cosas No Yo lanzar una pelota así a dar Es una actitud agresiva Es una actitud violenta Es maltratar a la otra persona Y muchas veces ellos Lo toman como un juego Y ellas Y eso no es así Tienen que aprender A que ese tipo de comportamientos Y actitudes Pueden suponer un maltrato físico A la otra persona Y eso que escuchan En los medios de comunicación De maltratar Se puede convertir en eso Y no queremos que nuestros menores Se conviertan en personas adultas Violentas ni agresivas Ni en personas descerebradas Como los que estamos viendo Entonces Hay que empezar Desde la base En la que estamos trabajando Que es muy importante Fijaos Desde este simple detalle Empezar así Sin embargo Si yo El alza Cristina Como yo les digo Del cuerpo humano ¿Verdad? Ana tenemos Tengo dos Yo tengo que un compañero muy grande Que lo voy a hacer con dos Sí, es importante Son unos cuantos son nuestras rodillas Y otros son nuestros codos Que no se viven Son muelles Se viven para impulsarnos Para si la tengo lejos Que le llegue la pelota Se viven para muchas cosas Entonces claro Yo la nombro Por ejemplo Y le digo Ana Y se la lanzo Se la lanzo De pecho Al pecho también Porque claro No, a mí Se le va a mí Claro Si yo Tampoco digo el primero su nombre Se la lanzo De camino No, no la va a coger El mensaje no le va a llegar Si yo cuando he dicho Ana no le digo a los ojos Para captar Su atención Y saber que está preparada Para yo mandársela La pelota también se va a caer Y por lo tanto No le va a llegar el mensaje Bien Esto es muy importante Que también lo aprendan ¿Vale? Por decir El mensaje no le llega No se entera Que lo que nos pasa Muchas veces es explicando Mira, se oye Algo que no te suena Claro Es decir Eso es fundamental Nombra Mirar para ver Si la persona está prevenida Y yo ya sé Que está preparada Tiene actitud Ya receptora Para mandar la pelota O el mensaje Que yo le quiera mandar ¿Vale? Y nada Yo te voy a mandar Un objetivo de desarrollo sostenible Que por supuesto La chuleta ahí Que me apetece mandarte Porque me gusta Y como lo tenemos cerquita Pues te voy a mandar El número Le digo el número Y tú vas a tener que decir El objetivo de desarrollo sostenible Vamos allá Te digo el número 5 Te mando el objetivo de desarrollo sostenible Eso es el de la igualdad Muy bien Pues El simbolito sostenible Premio Tenemos el número 5 Que es la igualdad Pues ahora ya Ana Nombra cualquier otro compañero O compañera Que ella le quiera Y le traslada también Y le traslada también un número Para que esa persona Mire ese objetivo de desarrollo sostenible ¿Vale? Y también identifiquemos a él Yo recuerdo De una de las niñas Que era María Ahí no No María Vale A María La rubita Por eso me lo perdona Que te... Yo sé que me sé a Cristina 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 Para ti quiero Te mando el número 4 Educación de calidad Muy bien Seguimos Te mando a mí A mí ¿Qué número le manda? El número 11 Claro ¿Te puede pedir obviamente? Ciudades y comunidades Que es el mismo ¿Qué? Ah, la es el mismo Eh... ¿Cómo es mi nombre? Martín Vale Martín El número 5 Tira el ecosistema terrestre Yo me la voy a mandar Tiene cara buena gente ¿Nombre? Yo Tiro ¿Cómo? Tiro Tiro Te voy a mandar El 17 Mucho amor Mucho amor Alejandra para lograr los premios Eh... Pues yo paso a... ¿Me voy a? Bien Cuatro Educación de calidad Yo os voy a enviar A... Cristina El 13 El 13 El 13 Yo estoy de la... Que tampoco puedo ver ¿Eh? A ver Yo te lo mando ¿Cómo te dirás? Alba Al Alba Vale Paramos un momento ahí Alba Además yo complico la cosa Porque claro Esto no me voy a ser tan fácil Tiro ¿Quién te lo ha mandado a ti? A... A Martín ¿A ti quién te lo mando? ¿Eh? Pero no me lo mando ¿Eh? Martín 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 ¿No? Martín ¿Y tú Tira quién se lo has mandado? A Begoña A Begoña Begoña ¿Quién te lo has mandado tú? Yo a Cristina A Cristina Es decir Estamos o vamos a crear el orden de la clase Y por lo tanto yo tengo que saber En todo momento aquí le he mandado yo la pregunta ¿Quién me la ha mandado a mí? ¿Vale? Para la bondad que queramos hacer ¿Entendido? Y luego va a ir más rápido, claro Pero ahora la tomamos Y tengo el trato de ver Pues vamos allá Pues seguimos Me había tocado el uno Fin de la pobreza Muy bien Se lo mando Ana A Ana El 14 Gracias Vida Submarina Creo que conmigo Muy bien Vida Submarina Bondos marinos Vida Submarina Ahí está Yo se lo mando a Marta Marta Para ti El número 16 Esta es muy buena Venga Esta vez más para el muse Bueno ya no voy a ir a decir otra cosita Que si no ya me adelanto Justicia Institucional Sólida Venga Vamos Seguimos Yo mando el dos y se lo mando a ¿Cómo te llamas? Carolina Te lo mando eh Te voy El 12 Ah el 12 Ah el 12 Ahora el 0 Vale pues yo A ver ¿Qué sistema se llama? Sara Sara Se lo manda a Sara El 12 Producción y consumo responsable Vale pues la devuelvo a mi tocaya Otra Sara El número El número 3 Salud y bienestar Yo se lo mando a la chica de negro ¿Qué te llaman? María María ¿Y yo te lo mando a María? ¿Y yo te lo mando a algo? No No Mando a la piscina El 6 Agua limpia y salud ¿Qué misma María? Yo te lo mando a Arcelio ¿Cuál? El 2 El 8 Esta es una menos Venga a ver Trabajo distinto y crecimiento económico Venga a ver A ver A ver Yo te lo mando a ¿Cómo? ¿Te llamas? ¿Yo? Es más 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 El 3 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 Bueno Te lo mando a ti El de la mascarilla verde ¿Cómo te llamas? José José Pues te lo mando a José El número El número 15 El número 15 Por ejemplo 15 Día de ecosistemas terrenes Pues yo se le mando a Pablo El 10 Yo se lo mando a... ¿Cómo era tu nombre? El 10 Producción de las desigualdades Ahí está Las desigualdades Vamos a ver Yo le mando El 11 ¿A ella? ¿A mí? Sí, ¿cómo era? María 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 Amparo Amparo Y le mando a... ¿El 11 al mismo? Sí, el 11 El 11 es... Ciudades 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 Amparo Envío el... 5 Igual lo de género Yo envío... José El 6 El 6 Agua limpia Y saneamiento Y le mando el 7 Acá doy A ver, que no ha salido todavía por ayudar a María Y le mando el 7 Y le mando el 8 Ahí tiene que ir con el 8 Ese Yo le mando a María El 9 Vamos a ver Aquí ¿Qué se llama? Cristina. El 10 es reducción de las desigualdades. Pues yo voy a mandar el 14 a... ¿Cómo te llamo? Filuca. Filuca, el 14 para mí. Gracias. ¿Quién me queda por ahí? ¿Cómo te llamo? Cristina. Cristina. Yo te mando el 1. Pero no lo he dicho para ti. Ah, perdón. Venga a su manera. Bueno, ¿quién de la pobreza? ¿Joses? El 4. Yo creo que no sé qué los dos, José. El 7. El 7. 17. Alianzas para lograr los objetivos. Vale. El 2. ¿Quién queda? Y por ahí. Y hay 3. ¿Suere? María. 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 María, te mando el objetivo 2. ¿Y tu nombre? Sonia. Sonia. El 1. El 1. Fíjate la pobreza. Y nos acaba el futuro. ¿Y la 2? ¿Y la 2? ¿Y la 2? ¿Y la 2? Rocío. Rocío. El 12. Todos somos responsables. Y ya tenemos el 4. El 4 que tenemos la educación. En el canal. Bien. Pues iniciaríamos otra ronda. ¿Vale? No pasa que ahora porque lo veáis un poco la dinámica y cómo puedo yo ir complicándola. ¿Vale? No nos vamos a estar con ello porque quiero pasar a otra cosa. Sí vamos a hacer una ronda de cómo se puede complicar y cómo lo puedo hacer. Pero una manera de trabajarlo, de que vayan sonando, de luego pasar otras cosas y poder ir en cada sesión, pues con alguna actividad trabajarlo. Ya veréis de qué manera y cómo, a partir de los principios que también trabajamos en el USE, pues vamos a hacer una primera ronda. Una segunda ronda de esa mancha, ¿vale? Pues yo ya recuerdo a quién, cada uno recuerda a quién se la mandó, los nombres, ¿vale? ¿Quién se la mandó a mí? Yo sé que se la mandé a Ana y que Rocío se la mandó a mí. Yo solamente me quedo dos. Pues ya está. Cada uno recuerda el suyo, sus contactos y vamos a tejer la red por la pelota. Pues vamos allá. ¡Ana! Sigue, yo ahora ya no te comento. Porque no lo he de decir nada. Nada, ya es nombre. Directamente. Marta. Marta. Marta, venga. Carolina. Carolina. Sara. 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 María. María. Soy Dios. ¿Puedo decir? María. José. Pablo. María. Ángel. José. María. 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 Cristina. ¿Y nunca? Cristina. José. No me acuerdo quién es la mamá, ¿eh? Yo no acuerdo que lo mandé a ti, pero a Sonia. A mí, me dijo, no sé si era a Sonia. Tranquil. Ana. Ana. Cristina. Ana. Marta. Ana. Marta. Cristina. ¡Gracias! 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 ¡Jose! ¡Ana! ¡Cristina! ¡María! ¡Gracias! 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 ¡Ana! ¡Martina! ¡Cristina! ¡Jose! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡��! ¡Sorten! ¡Gracias! 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 ¡Educación no en la pledía pública! ¡Gracias! nurpidios ¿cada uno es mío? ¡Paz y justicia! ¡Paz y justicia! ¡Paz y justicia! ¡Paz y justicia! El que queramos su marino. María. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Su marino? Su marino. Su marino. Su marino. ¿Quiénes? El que queramos. ¡Mira en el sistema del entre! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la bonita! ¡Derecho a la gente y agua! Igualdad ese raro ... ¡Hombre zero! ¡Para aprobación de conditions sean Africans. ¡Bajo de fiesto! Salud y bienestar. 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 que también me muevo a través de la expresión corporal y les puedo proponer también a la vez que hagan un determinado movimiento a la vez que pasan la pelota y dicen y trasladan el mensaje Tú puedes ir incorporando en función de cada negocio disciplinar algo de lo que queráis aportar Os lo quería poner como ejemplo sencillito para que veáis como con cualquier cosa yo puedo hablar de eso y todo eso es una manera de iniciarlo y también después trasladar también un aprendizaje sobre qué son esos ODS y cómo yo puedo trabajarlos incluso con el arte Vamos a pasar a esa parte Yo este lo he trabajado con los objetivos de desarrollo sostenible pero también he trabajado con los valores, con las emociones también Podéis usar muchas temáticas a la hora de que trabajen en el aula Os voy a pedir ahora que ya os sentéis, que tengáis el móvil a mano Y ahora ya que nos hemos puesto ya el motor Os voy a proponer... Os he dicho, que claro, los ODS son importantes por los ejes transversales que nos marca la norma Y ahí os veremos Y ahí os veremos También la tenemos Es decir, en MUSE ya tenemos tres importantes ejes transversales con los que trabajamos Pero claro, la orientación digital también la trabajamos Desde el ámbito de las artes audiovisuales, desde la tecnología Como vio mi compañero Ramiro y la tecnología, mañana vais a ver en sus talleres Y también obviamente trabajamos en el aprendizaje competencial Y personalizado porque trabajamos por competencia Es decir, que todo eso, cualquiera de los ejes transversales que marca la NOLOE Los aplicamos con el programa MUSE Y, por supuesto, este, que es el que, digamos, se ha metido Es el protagonista en ese sentido porque se innova metiendo la agenda 20-30 aquí también La educación para el desarrollo de los estudiantes ¿Vale? Y que era algo que anteriormente, pues lo veíamos Se veía en los centros educativos, pero no como algo que estuviera dentro de la propia ley de educación Se marcaba, se decía, pero ahora la tenemos ahí Como uno de los ejes transversales también establecidos, ¿no? Y eso era algo que también quería que vierais Bien, teniendo esto en cuenta Y los objetivos del desarrollo sostenible que son en los que nos vamos a centrar Como algo que es importante, ¿no? Que nos manda la NOLOE Pues quiero que penséis, según lo que estáis viendo en vuestros centros Según lo que estáis viendo que los artistas también aplican con el programa MUSE Cada uno, elijáis, cuál de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible Los podríamos alinear con nuestro MUSE Los podemos alinear con los valores que trabajamos en el MUSE Los 17, 2, 3, no lo sé Cada uno que piense cuáles son sus objetivos desde el programa MUSE Podemos desarrollar Podemos desarrollar Podemos desarrollar Está bien que lo tengáis en el móvil Porque luego os voy a pedir otra cosa Para que mireis en el móvil Aunque bueno, yo ahora lo buscaré también aquí En internet y lo voy a comunicar con nosotros Para que mireis en el MUSE Pero no está en el MUSE Así que ya lo habéis en el MUSE Gracias. 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 ¿Alguien que añadiría, quitaría a lo que ha dicho o no? Yo en la práctica, habiendo visto sesiones, hemos dudado sobre el 8. No es por el tema orientativo, ¿no? Pero cuando vieron los artistas, también ellos ven ese punto de vista, que tienen la salida, que pueden trabajar... ¿Lo veis desde el punto de vista de que a través de la actividad artística, pueden ver de una manera, de otra manera, desde otro punto de vista, pueden ver hasta dónde se puede llegar, ¿no? Viendo por... ...encontrar una... Por ahí, ¿no? ¿Algo más que podríais, quitaríais? ¿Los demás coincidís en todos? No. Tampoco me voy por ahí. Tienen que ir. Bueno, yo me he centrado un poco con niña. Claro. Hemos estado trabajando con niña, ¿no? En general. Entonces, en base a eso... Yo me he centrado un poco con niña, ¿no? Lo hemos hablado desde, claro, desde nuestra perspectiva en un centro de dotación especial, cómo desarrollar un proyecto, cómo se incluiría estas personas y cómo llevarlas a cabo con los mismos. Entonces, coincidimos mucho con lo que acaba de decir. Por ejemplo, nos hemos inventado o pensado en una actividad de integración sensorial con movimiento y distintas estructuras. Entonces, claro, ahí estaríamos trabajando, desarrollando la condición de bienestar de los alumnados. O sea, educación de calidad, obviamente, porque les estamos dando lo que necesitan. La igualdad de género, porque, bueno, la trabajamos de forma muy transversal en el CORE a través de la línea de coeducación. La reducción de desigualdades, porque, obviamente, estamos dando lo que, como dije, lo que necesitan siendo las personas con diversidad funcional. Producción y consumo responsable, porque en nuestros centros estamos muy concienciados con la reutilización y con el uso de materiales sobre todo naturales. Y la alianza para lograr esos objetivos lo entendemos como la coordinación que hay entre las distintas líneas de trabajo en el CORE para llevar el objetivo todos juntos encaminados a la misma línea. De hecho, vais a ver, ahora lo vamos a ver, sobre todo los que sois del Centro de Educación Especial, cómo concretamente hay objetivos del Estatorio Sostenible, de algunos, no os de chacistas ahora, porque yo lo veremos ahora después, cómo algunos de ellos hablan concretamente de saludación especial. Y fijan también metas dentro de sus propios objetivos sobre la educación especial. Y os vais a identificar, ¿vale?, en alguna de las cosas que yo quería que sacáis vosotras a la luz, ¿no? Y sobre todo porque, como decís, yo estoy trabajando en un Centro de Educación Especial, completamente en mi pantaleta de cuenca, doy también sesiones, y efectivamente, muchos de estos objetivos, a la hora de vincularlos con lo que hacemos en el MUSE, van de pleno, van de pleno, y trabajan todos los valores que nosotros tenemos. Bueno, ahora iremos a eso. ¿Alguno más que quitaríais o meterías? Bueno, acabo de verlo, sí, el 9, el 8, ¿cómo ha ido? Y el 9, no lo acabo de ver. ¿Y alguien sabe cómo? Pues... ¿El 8? El 8. Pero la pregunta, a ver, si no entendí bien, es ¿cómo trabajar estos objetivos? A través de las... Es decir, con la metodología MUSE, es decir, con los valores que usamos en los programas MUSE, ¿cómo yo puedo alinear el programa MUSE, ¿vale?, con estos objetivos? Es que yo, o sea... ¿Qué tocaría, no? Todos. ¿Para ti todos? Totalmente. Algunos más y otros menos. Sí. Vale. Lo que no me habéis nombrado es el 14 y el 15, ¿no? Es que no es porque... Los habéis metido en uno solo. Vale. Que, de hecho, también así os los hemos mandado en la programación. Os han metido 13, 14 y 15. Os han metido en uno. ¿Vale? Y luego llegaremos a lo que os hemos mandado también en la programación. ¿Cuáles vemos? Que se encardinan más. No obstante, podríamos trabajar cualquiera de ellos de una manera u otra, orientándolos de una manera u otra, eso es cierto. Pero si hay algunos con los que es mucho más fácil, y son de hecho los que os hemos mandado a programaciones. Las programaciones es mucho más fácil trasladar los valores del MUSE ahí. Pero son la mayoría. Quizá, como decís, el 8, el 9, son los que menos podemos abordar. El tema de energías, pues depende también. Es decir, que hay unos cuantos, del 6 también depende. Hay unos cuantos que, bueno, puede costar más. No significa que no los podamos trabajar. Pero nos puede implicar un poco más de complejidad a la hora de desarrollarlos, ¿no? Por alguna actividad. Pero los restos van de lleno. Van de lleno con el MUSE. Voy a poner los primeros proyectos pedidos de los ejes transversales, de la LONLOE. Y vamos a meternos más en la línea todavía. Para eso ya sí que os voy a pedir el móvil. Yo ahora lo voy a poner aquí también en pantalla. Dentro, cuando pincháis en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en cualquiera de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuando los pincháis, directamente se abre la información sobre cada objetivo. Además, una información totalmente actualizada con el último informe de desarrollo sostenible que Naciones Unidas emite. El último que hay es el del 2021. Y con los últimos datos que hay, incluso en relación a la pandemia. Es decir, como la pandemia también ha frenado su consecución. Y luego, dentro de esa información que os da, tendremos un apartado que aparece que son las metas. Dentro de esas metas, ahora pondré algún ejemplo. Dentro de esas metas, viene también el desarrollo de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde precisamente vamos a ver los distintos valores que ya de una manera más explicativa nos dicen. ¿Vale? Y quiero que también ahí tengáis en cuenta. ¿Lo tenéis ya esto? ¿Lo puedo quitar? Perfecto. Bueno, pues vamos a ver. Gracias. 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 Bueno, los tendríamos aquí. Yo siempre os sugiero que os metáis... Gracias por ver el video. Gracias. Y si os metéis ahí... Una vez que nos vemos en este, como os decía, aparecen todos los objetivos. Y si pincháis en cualquiera de ellos, por ejemplo, en el que... Pues nos vamos a meter, por ejemplo, en la igualdad de géneros. ¿Lo tenemos ahí? Pues aparece la... ¿Toda la información? ¿Vale? Sí. ¿A vosotros sí se os ha cagado? Sí. Sí, pero sin pincharle. Si le dan más abajo, aparece uno. ¿A qué sí, pero ahora no se parece? ¿Daleaba? 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 Entonces tenemos... Tenemos aquí las metas de arriba. ¿Vale? ¿Lo veis ahí? Le doy a metas. Y ya se me abren todas las metas que persigue cada objetivo de desarrollo sostenible. En este caso, es cinco. Y pinchando en cada uno, aparece en eso. Por ejemplo, en esto. ¿Trabajamos con el museo alguna de estas metas? ¿Alguno de estos retos? Sí. ¿Puedo ponerse en las tú? Te digo algo. ¿Poner fin a todas las formas de... Por ejemplo, primero, poner fin a la discriminación. Y eliminar formas de violencia. Eliminar formas de violencia. Sí. Tráficas, unas primas. Conductas que pegamos hacia el género. ¿Qué tabaja, no? Eh... Vamos a ver, alguna más. ¿Se trabaja la igualdad de oportunidades? Sí. Sí. Es decir, como yo decía al principio, los objetivos de desarrollo sostenible lo que hacen es introducir derechos humanos. Derecho a la igualdad, derecho a la discriminación. Introduce todos esos valores que con el museo trabajamos. Es verdad que no todas las metas formarían parte también de lo que hacemos en el programa museo. Por eso cuando os hablo de alinear, que tenemos que un poco aprender a hacer eso también, alinear las metas que nos marcan cada objetivo que pensamos que encajan con el museo, Tendamos en cuenta que no todas las metas las vamos a poder alcanzar con ello. De una manera resumida nos las hemos puesto en las programaciones. En las programaciones vienen los objetivos, hay un tratado que vienen los objetivos junto con la meta de una manera resumida. Ya os hemos metido ahí un resumen, ¿no?, de cada vida. Pero aquí sí que podéis desarrollar ampliamente. ¿Esto por qué? Porque en esta segunda parte de la sesión lo que quiero, ¿vale?, es que cada uno escojáis un objetivo de desarrollo sostenible. Y planifiquéis, ¿eh?, por grupos, ponéis por grupos, planifiquéis, pues unas cuantas actividades en las que encaja perfectamente museo dentro de este objetivo y con las metas que penséis que podemos seleccionar de ahí. Porque, como repito, ya no se trata solo de que tengáis de manera resumida en la programación esas metas, sino que además podáis desarrollar una actividad o cuando incluso habléis con vuestro artista sobre cómo programar las distintas sesiones del centro, pues pudiráis sugerir, pues bueno, ¿por qué no trabajamos esta meta más?, ¿por qué no trabajamos esto concretamente? Le damos una vuelta, el centro, por las características del centro, pues a lo mejor necesitamos armar este tema. Es decir, un poco, lo que quiero es que desde los centros educativos, también, docentes, pues seáis conocedores de qué tipo de metas dentro de los ODS se pueden trabajar con el museo, ¿vale? Entonces, por grupo, quiero que hagáis eso. Escojáis un objetivo, veáis las metas, que ese objetivo marca, y a partir de ahí, las que penséis que encajan con los valores que trabajamos en el museo, pues directamente desarrollar algún tipo de actividad que luego pondremos en común, ¿eh? Que podríamos trabajar ahí. Por ejemplo, yo os decía, en centros de educación especial, pues si os vais al objetivo de desarrollo sostenible, el cuatro, educación de calidad, pues directamente en las metas, aparte de toda la información que os dan, pincho en las metas, y en las metas os aparece precisamente menciones concretas, ¿vale?, a el tema de la educación especial. Sigue empleando la terminología discapacidad. Muy mal. ¿Vale? Muy mal. Quiero que también tengáis en cuenta que el término de la discapacidad, estamos tratando de cambiarlo por la diversidad funcional, y por capacidades múltiples o diferentes capacidades en años posteriores. Ya os he dicho que estos objetivos se tratan en el 2015 y empiezan a ponerse en marcha en el 2016. Todavía se está hablando de discapacidad. ¿Vale? Entonces, eso es lo que, pues bueno, habrá, igual que aquí, veis que hay una terminología de una tecnología inclusiva, de género. Habla de todos, habla de niños, habla de una manera muy genérica. Todo esto se mete en cuenta que legislaciones y declaraciones que proceden ya de dos años, que es lo que ya es que estamos revolucionando en todo esto, también en ese sentido, desde el año 2015, ya eso es, el engaje que se utiliza ya es inclusivo, obviamente, y ya no se utiliza tanto de discapacidad, aunque yo aún no lo sigo todo. Entonces, pues bueno, hace mención, por ejemplo, en este objetivo, en algún otro también, ¿vale? Entonces, escopeza alguno y a partir de ahí, yo trabajo, ¿vale? ¿Nos vemos en el video? ¿Sí? Pues vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, nosotros hemos fusionado dos objetivos, el objetivo 13 y el objetivo 15 porque son relacionados con el mismo tema el objetivo 13 habla sobre la acción por el clima y el objetivo 15 sobre la vida del ecosistema terrestre y de ahí la meta que hemos seleccionado hemos seleccionado la meta número 13.3 que trata sobre la meta de la educación y la sensibilidad en el cambio climático y la meta 15.1 que verá por la conservación y la meta 15.5 que es adoptar medidas y ahora vamos a explicar la medida bueno y la actividad consiste buscando un espacio adecuado en el centro vamos a construir un árbol con materiales de desecho materiales reciclados y por clase van saliendo a la zona donde está el árbol y vuelvan sus deseos y su manifiesto sobre cómo mejorar el clima cómo podemos cuidar el planeta y hay una especie de asamblea una especie de reflexión que ya depende del nivel que ya depende del nivel de cada o sea depende de cada nivel tiene unos objetivos que no por ejemplo con los de infantil se puede empezar construyendo el alcohol que es del árbol con los de primero o segundo y tercer nivel que cuelgan sus deseos sus metas sus acciones que harían para para mejorar en el tema medioambiental y por los de cuarto, quinto y sexto además de colgar sus metas y sus deseos se podría incluso escribir un manifiesto a la autoridad de la tarde para que hable sobre este tema y ya no siempre es lo bueno con las teorías muy bien muy bien con los objetivos yo los voy poniendo ellos han cogido el 13 vale y han cogido también el 15 estos son datos actualizados por el último informe de Naciones Unidas vale de cómo está el 13 y esas son las metas que podríamos encardinar dentro de lo que es el programa y además con lo que también nosotros os hemos de una manera resumida puesto en la programación en un único párrafo pero tanto os pongo ahí el 13 como también os pongo el 15 vale que tendríamos ahí también pues alguna de las que habéis cogido como metas vale que están relacionadas obviamente con con los objetivos del programa vale con los valores del programa esta sería la alineación en la que podemos nos seguimos con el siguiente grupo que habéis cogido el 3 me suena el 3 ¿no? pues vamos al 3 adelante lo pongo y a ver si hemos dado el 3 vale nosotros hemos hemos elegido el objetivo 3 que es garantizar la salud y el bienestar basándonos en en 3 subobjetivos son metas mejor dicho que son la primera la meta es fortalecer la prevención y el abuso de sustancias adictivas bien hemos dado el enclavo ¿no? tratando pues tratando las adicciones sobre todo en jóvenes ¿no? como pueden ser alcohol y las drogas además de las redes sociales el juego y bastantes cosas más adictivas entonces la actividad que hemos pensado para tratar esta meta es tiene que ver con la pintura la pintura y el dibujo consistirá a partir de un contexto dado por el artista los alumnos en este caso deberán desarrollar un dibujo de lo que sientan o lo que expresen en una situación en la que por ejemplo para darles un ejemplo les ofrezcan drogas ¿cómo actuarían la situación que se puede dar cuando tienes que decir que no o que sí la presión social que sientes y luego por ejemplo si dices que sí la culpa que sientes cómo actuar y cómo no actuar en un futuro eso a raíz de la pintura luego la meta de reducir el número de muertes o enfermedades no no la hemos tratado mucho ya que nos hemos centrado más en la salud mental también haciendo un taller de danza expresando mediante la danza los movimientos y también sonidos como con percusión corporal o en zona música sentimientos de pues la salud mental el estrés la ansiedad y cosas así así que esos son los momentos que nos quedan forman parte de un grupo de participación que tienen en el centro también con el que la fundación colabora y en Colabrada y el Rario Blanca y bueno ellos ya han trabajado sobre estas cosas y eso es que ya han elaborado también por eso lo digo yo porque ahí tiene la cosa distinta también estamos trabajando en el centro un trabajo un peso de la salud mental la que estamos ocupando un plazo en toda la comunidad educativa como los alumnos y bueno todavía no estamos dejando vale me estamos y muy gracias a todos los minutos incluyendo al responsable de la limpieza y el mantenimiento en el que sí estamos intentando darle visibilidad e intentar eliminar el tabú sobre hablarle de su propia amistad mental y normalizar un poco de sentirnos tristes ya que es normal y sentirnos tristes también es sano porque se significa de nuestro cuerpo para que trabaja para que no sea por lo mismo mañana cuando venga esto se lo vamos a trasladar también porque efectivamente ellos lo van después a proyectar con un corto van a realizar un corto a través de las artes audiovisuales entonces es interesante también como desde la participación del alumnado activo ciudadanía activa pues está trabajando ahí y está elaborando muchas cosas y yo sé que no lo quería decir pero creo que había que decirlo ¿no Celia? claro venga vamos allá por acá nosotras elegimos el objetivo 10 de la distribución de las artes audiovisuales y como meta nos centramos en la 10.2 de inclusión social y la 10.3 de los pandas de oportunidades hay que decir que somos más 5 trabajamos en el centro de educación especial que por ahí hay que decirlo bueno que es todo lo que está haciendo estáis haciendo muy bien ya lo veis mirad que hay y si está ahí estáis en la retaqué muy bien el ciclocito fenomenal venga vamos a cantar y trabajamos con críos con capacidades muy diferentes algunos tienen comunicación otros tienen comunicación están en etapas más sensoriales pues la preferida fue crear una compañía de teatro y todo esto lo haríamos también con una salida del entorno a lo mejor los críos más pequeños que no tienen comunicación y tienen una organización más sensorial pues al ir al teatro pues tocarían las texturas de lo que es el telón se podrían se podrían las luces las perspectivas al escenario diferentes actividades jugar con una apuesta en escena claro y luego también para los más mayores se trabajaría un previo a la salida del teatro pues aprendiendo a pedir las entradas se trabajaría las normas sociales el dinero y luego ya una vez a la salida del teatro pues llevar a la salida del teatro aportar que es que no hay tantas cosas que yo ya ni me acuerdo no hay nada bueno la idea también un poco hacer una performance que ellos fueran protagonistas del teatro salir actuar y también cambiar la visión que tiene el público que eso hay que verlo y sentirlo cuando un público que va al teatro a ver a un hombre de educación especial como cambia su percepción de lo que es la educación especial entonces es nuestro punto de inclusión social en ese resultado de la performance cambiar la mirada del público la inclusión social sería más trabajar a la sociedad a través de nuestros niños y niñas que a ellos mismos es un tema de la inclusión que les trabaja a las unidades para que sean bien simples y que tengan aceptados como capacidades diferentes y en el teatro en la compañía esa que es mujer la vamos a hacer y por cierto tiene nombre ya se llama compañía de Thea Drone cada niño según sus capacidades tendrá unos oficios diferentes tanto hasta de las diferentes pero habrá quien lleve luces quien lleve vestuario quien lleve maquillaje quien lleve quien sea manager que hay mucho manager y con distinto acomodador sabes que todo es necesaria toda la capacidad de visitar para ser necesaria en nuestra compañía pues mira un acomodador los TEA por lo menos los que son tan ordenados te aseguro que van a poner al público por orden de tamaño no van a cantar genial muy bien además la ventaja es que ya 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 podrá que cambie esa óptica desde su punto de vista que tiene que ver genial vamos allá bueno mira yo te digo cuál es más elegir y tú cuántas son las elegir ¿no? pero ya se han cogido a cualquier inclusión no son las de pues ah bueno nosotros también hemos elegido el objetivo número 10 pero nos hemos centrado en el que habla de garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados ¿vale? nos hemos centrado ahí en esa parte y ahora mi compañera que no conozco un nombre dividiríamos el grupo en cinco pequeños grupos que serían los cinco continentes después pondríamos un objetivo final que sería elaborar un logro de terráqueo con los cinco continentes pero el reparto del material sería muy desigual bueno como lo es en realidad más o menos entonces veríamos el proceso que pasa con ese resultado que relaciones se generan ahí porque unos llegan a otros y a partir de ahí pues es simplemente lo que hablábamos ¿no? observar ver qué pasa en el aula ver cómo soluciona lo que pasa o cómo no lo soluciona y cuál es el resultado y a partir de ahí se puede debatir se puede preguntar y se puede reflexionar sobre el tema y sería también una comparativa comentabas tú con lo que pasa realmente en el mundo ¿no? que porque unas personas tenemos partimos partiendo si partes de un sistema ya que está equilibrado pues puedes llegar a donde quieras pero cuando partes con unos escalones infinitores por debajo pues es más complicado ¿no? que se podría trabajar eso también por expresión dependiendo de la edad que tengan los niños y de las reacciones de los niños porque sabemos que si son niños más pequeños seguramente pues se habla ¿no? ellos tienen más yo tengo menos se hablamos de niños más mayores o depende de qué situaciones van a robarse el material unos a otros o van a empezar una guerra una guerra sí pero es que lo que pasa en el mundo es que el tiempo lo tengo propiamente lo que está pasando es que empezamos las guerras por y las personas es que yo siempre les comento también que es muy importante desde el ámbito de los derechos humanos enseñar a ser libres y a ser iguales porque nadie nos ha aprendido con las cosas las aprendemos y las vamos adquiriendo con los años y vamos aprendiendo incluso cómo ser libres y cómo ser iguales y hay por ejemplo también una imagen en relación con las desigualdades y con la igualdad que a ellos también les impresiona mucho cuando yo les pongo por ejemplo a los tres niños de distintas alturas y los tres están viendo un partido con una valla delante claro el más alto la ve perfectamente el mediano pues levantando la cabeza lo ve también y el pequeño no ve nada y entonces claro yo les pregunto ¿igualdad es darle a los tres la misma caja? ¿no? y claro nos dicen claro sí no claro no tienen que tener una caja les damos la caja y se sube claro el mayor le sobra le sigue sobrarlo claro el mediano se dan cuenta de que claro ve algo mejor pero el pequeño a pesar de que tiene la caja sigue sin ver entonces les dices ¿qué hacemos? claro es que no vale todo la igualdad la igualdad claro la igualdad no es que todos tengamos lo mismo no por equidad con igualdad claro ahí está y ese es el otro concepto que es importante trabajar con ello y que muchas veces no se dan cuenta son valores que están ahí y que obviamente hay que darle esa vuelta para que claro se den cuenta que la igualdad no es que todos tengamos lo mismo la igualdad o la equidad claro tenemos ahí que diferenciar y meter esos matices para que se den cuenta que no a lo mejor lo igualitario es que al que va sobrado de cajas no le demos ninguna caja y tenga el más pequeño de las dos cajas ¿qué se trata? eso sí sería igualitario claro e incluso justicia metemos el término de justo también que es justo que no es justo y esas cosas que también son interesantes e incluso las podríamos relacionar con el objetivo de desarrollo sostenible número 16 que habla de la justicia seguimos que si no me enrollo ya habéis terminado ¿no? genial aplausos hemos cogido también el objetivo 3 sería como principal expresar sentimientos y emociones y hemos añadido como a las metas que propone el objetivo nosotros hemos añadido otras metas que serían pues eso la salud no solo física y relacionada con la alimentación por ejemplo en niños y jóvenes sino que en la alimentación mental y emocional ¿vale? entonces para trabajar todo esto y para trabajar las actividades para mis copis dentro de la dificultad nos hemos centrado en la música bueno hemos visto algunas de las actividades con el que podamos los niños identificar las emociones entonces hemos visto como en diferentes etapas entonces por ejemplo en educación infantil y el primer ciclo de primaria y demás pues trabajaríamos las emociones a través del mazo de colores que ellos fueran capaces de aprenderse la canción de ir identificando las emociones de asociarlas luego vinculadas con la danza también y acompañándola con esto también enfocado para la educación especial ¿verdad? sería con la pequeña danzación sí la danzación sería utilizar los pictogramas los colores sobre todo hay muchos niños que no han recibido atención temprana por lo menos hablo también un poco de feuta porque ahí está todo en limitadillo entonces a lo mejor el pictograma cuando eres chiquitito no saben reconocer el pictograma de triste o miedo pero sí por colores un niño chico asocia a lo negro que es la oscuridad de la noche el temor entonces trabajar en ese sentido con colores colores 5 gramas canciones una pequeña danzación y luego ya hemos hablado de que en el segundo y tercer ciclo de primaria y ya también en lo que es educación secundaria haríamos unas playlists en Spotify para el centro ¿no? y que los alumnos elegirían y es una forma también de preguntarle aparte de analizar muchas canciones con el tema de la violencia de género igualdad y demás el que cómo se pueden sentir en ciertos momentos eligiendo una canción entonces muchas veces a ellos les cuesta expresar sus emociones y el decirte esta canción profe eso ya te está diciendo cómo se siente ese niño y es una forma de expresarlo muy bien nos hemos basado en el décimo artículo en el de la reducción de las desigualdades y sobre todo en el segundo y tercer apartado de promover inclusión social de todas las personas y de garantizar la igualdad de oportunidades entonces hemos pensado una serie de dinámicas que pueden ser abarcables prácticamente desde cualquier punto de vista artístico y sería cooperar entonces se trata de dinámicas cooperativas como las de las pelotas que hemos visto en el que se realiza una serie de desafíos físicos siempre en cooperación de tal manera que se promueva ver que la participación de cada una de las personas es igual de importante porque cada persona es capaz de aportar algo distinto innecesario para el grupo entonces teníamos dos con la de al mundo ¿cuánto tiene la? a ver el muro nosotros el muro lo hacemos en las clases de educación física en la unidad didáctica de desafíos físicos cooperativos entonces en el muro dividen la clase en grupos de 5 o 6 de presión del número y les dan la colchoneta quita miedo super grande entonces ahí tenéis la colchoneta la vamos a poner en vertical vosotros la ponéis en vertical y estáis todos aquí dos tienen que sujetar la colchoneta o tres depende de de la posición física de cada una y hay que conseguir que todos y cada uno pase por encima claro la colchoneta mide casi dos metros o casi entonces uno solo no es capaz por muy potente que sea al principio sí yo puedo yo solo intentarlo y no puede ni los más grandes de sexto no pueden entonces hay que buscar maneras para entre todos conseguir pasar de uno en uno por encima no vale rodear y hay que turnarse para sujetar la persona que no puede caer y es increíble lo que ocurre en el grupo porque si siempre hay alguno que es muy fácil que le resulta fácil pero hay otros a los que no que tienen vértigo que tienen mucho peso que tienen alguna algún problema físico vamos a ayudarle entre todos y si no somos capaces los del grupo pues pedimos ayuda a otro grupo la cara de satisfacción que se les pone cuando todo el grupo termina es decir el objetivo es que todos pasemos no hay unos que gane no hay un equipo ganador un equipo perdedor todos ganamos porque todos pasamos y nos ayudamos mucho a veces y eso se da un subidón de energía al final sobre todo a estos que han tenido más dificultades pero que han visto que el grupo los apoyaba y los sujetaba por un lado y los impulsaban por el otro y que sostenían que se genera un clima de subidón al final y todos cooperan todos ayudan y luego lo puedes al variante por ejemplo en la siguiente sesión repetimos el muro repetimos el muro bueno pero vamos a hacerlo un poquito más difícil uno de vosotros está ciego entonces le pone su mantín ¿quién? primero pensad ¿quién creéis que sea ciego? vamos a mirar y luego ellos deciden pues le ponemos el antifap al culanito y a ver cómo consigue también todos y culanito pasar el muro y lo consiguen buscan al primario para conseguir pasar y es una dinámica súper chula que os animo a que aprovechen porque se crea un clima de cooperación y en el que todo es gana pues nada muchísimas gracias a tu invitación gracias